hola mi nombre es aníbal de sandro esto es solo combis y vamos al grano hoy presentamos doble carburador dínamo y algo más combi bw aunque las fotos de este informe no son muy buenas es un hallazgo porque es una combi original que llegó al taller de solo combis web donde tenemos la particularidad de conocer cómo era la configuración en las combis alemanas o precedentes a las que conocemos actualmente también esta configuración venían los escarabajos porque queremos mostrarles estas mejoras en la configuración del motor de una combi o un escarabajo porque estas configuraciones eran las peligrosas las que tenían problemas de incendio y además eran difíciles de resolver los inconvenientes en la ruta empecemos por los carburadores tenía dos uno cada lado cilindro 1 y 2 y cilindro 3 y 4 tenían un cebador eléctrico que no era otra cosa que un resorte que calentaba con la inyección de volcaje de los 12 volt de la batería al calentar este resorte cambiaba su posición se comprimía o expandía según la ocasión y la palometa se movía los cortocircuitos en este tipo de carburador era muy común y bueno imagínense un cortocircuito y combustible una bomba no sólo fueron reemplazados los carburadores dobles por uno simple con un múltiple en el medio sino que también el cebador pasó a ser de palometa con un cable o una tripa como le decimos en argentina que tenía la particularidad de tirarse de abajo del piso de la combi cercano al conductor y la palometa se accionaba o se volvía para atrás y la palometa se abría nuevamente esto simplificó las cosas y lo hizo mucho más seguro la mayoría de los usuarios de combis o escarabajo que me preguntan por qué tenían dos carburadores y si es mejor o peor que un solo carburador bueno se podía llegar a bajar un poco el consumo teniendo dos carburadores porque no había tanta pérdida en el múltiple largo pero había un problema si estaban mal calibrado los carburadores el motor anda mal ustedes me podrían decir bueno si tiene un carburador solo mal calibrado también van dar mal pero era diferente un carburador solo es más fácil de arreglar que dos pasemos a la bomba de combustible nafta benzina o como le digan en su país esta bomba tiene tornillos y un diafragma intercambiable así venían casi todos los vehículos se podía reparar incluso si uno tenía un kit de reparación lo podía hacer fácilmente uno mismo pero había un problema los tornillitos con el calor que había atrás en estos tipos de motores se aflojaban y empezaba a salir combustible a través de las dos tapas de una forma de lluvia que mojaba el distribuidor los cables de bujía y se prendían fuego los motores por eso se inventó la bomba blindada que es una bomba que no tiene tornillitos y es descartable lógicamente aumentó el costo de reparación al tener que cambiar la bomba completa pero hizo que el motor fuera mucho más seguro otra modificación que se hizo fue el dínamo se reemplazó por un alternador como podemos ver en el dínamo es convencional básico parece el motor de una licuadora el dínamo aunque no lo crean es más pesado al girar generando electricidad eso frena el motor y hace que gaste más combustible además el tipo de carbones que tiene para colectar la corriente va alargando más chispazos por lo tanto va a terminarse la vida útil de esos carbones más rápido que la de un alternador un alternador gira mucho más liviano no tiene resistencia y genera electricidad con mucha más capacidad que un dínamo la mejora fue para todos los autos que usaban dínamo pasaron alternador ya no se usa más el dínamo pero un auto con dínamo es una antigüedad pero una antigüedad bien antigua estas son las modificaciones que se hicieron en el motor boxer para mejorar la seguridad y facilitar la reparación también se mejoró la cilindrada el embrague la refrigeración del aceite la turbina el sistema de chapones etcétera muchas fueron las modificaciones pero fue porque acompañaba el progreso de la tecnología es igual que ahora a medida que progresan las ideas progresan los vehículos muchas gracias por su atención suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo solo combis rapidito y al grano que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y ¡Suscríbete al canal!